Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Realizarán Congreso Internacional de Bienestar Animal. Alcalde y síndico de Ayualulco presentan pruebas a diputados. Veracruz podría obtener mejor calificación crediticia. Américo Zúñiga asumió la presidencia de la CONAM. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche.